¿Cómo operar la reproducción simultánea? Directamente en el grabador, ingrese al menú, dando clic al botón derecho del mouse para ingresar al entorno de reproducción y elija la opción de modo normal. Ahora, seleccione los canales que quiere ver en simultáneo en la lista que aparece en la parte superior derecha del entorno. Ahora, en el calendario que aparece en la parte inferior derecha, escoja la fecha que quiere reproducir y luego dé clic en el botón de reproducir. Con el mouse, usted podrá desplazarse en la barra de tiempo de la reproducción simultánea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!